¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Ramanath está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Soy el Dr. Ramanath, cardiólogo intervencionista aquí en Plano. La inflamación, el edema como lo llamamos en la comunidad médica, es un síntoma muy común de enfermedades venosas crónicas o insuficiencia venosa. Vemos a muchos pacientes que tienen este problema en la parte inferior de sus piernas. La causa más común, como ya mencioné, es la insuficiencia venosa crónica, donde el flujo sanguíneo va hacia la dirección opuesta en lugar de ir a donde debería ir. Tiende a volver de la parte superior de las piernas hasta la parte inferior de las piernas, y eso puede resultar en inflamación o edema crónico debido al aumento de presión adentro de la vena. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. Gracias por ver el video.